¡Viva San Pacho, carajo! ¡Viva! San Pacho, pueblo querido, que carajo de ahí soy yo La tierra del sol naciente, cívico y acogedor San Francisco, tu patrono, sentinela y protector Nada como mi paisano, alegre y trabajador Se gozan los carnavales, rumbero y trasgochador Aquí nadie es extranjero, bienvenido usted señor Y verá que si se queda como San Pacho no hay dos Ese peruño querido, ay mi vieja me enseñó Que vaya donde yo vaya, nunca niegue a mi región Allí yo enterré a mis miedos y un día me entierren a yo Mi semilla y sangre de ellos y semilla de joyo De azul tierra mis ancestros y un día tierra seré yo Para mi tierra, te lo dice Laureano Gómez Yael Villarrocero Siete son las maravillas que en la tierra diseñó Ese arquitecto divino de los cielos es el creador La mujer san franciscana orgullo de mi región Por sensual digo es la octava maravilla del creador Como olvidan los abuelos que un día el cielo reclamó A ellos y al padre Botero la historia inmortalizó Pues levantaron un templo del patrón no digno Ese peruño querido, ay mi vieja me enseñó Que vaya donde yo vaya, nunca niegue a mi región Allí yo enterré a mis miedos y un día me entierren a yo Fui semilla y sangre de ellos y semilla de joyo De azul tierra mis ancestros y un día tierra seré yo Pa' que lo gocen mis paisanos en San Francisco Con cariño Es su feria ganadera de renombre y su pasión Es su juventud danzante que da vida a su color Pongo la mano en el pecho cuando su himno escucho yo Le hago la venia a mi pueblo, a mi pueblo, sí señor Gracias Dios por permitirme que de San Pacho sea yo Para que hagamos historia con mi pueblo